Bienvenidos al canal Señores y por supuesto no olviden dejar su like en este video Apoyando el contenido y toda la información que les traemos a ustedes día con día Y bueno señores se arma el chisme Y es que realmente esto lo podemos considerar un romance Realmente puede haber algo por ahí Realmente ustedes ven esta pareja como algo posible O es que la gente se fue a fuego en los comentarios Y es que para los que no sabían Recientemente fue el Baja Beach Fest Evento al que se dieron lugar muchísimos pero muchísimos artistas Y por supuesto que iba a estar presente la tan pegada Nicki Nicole Y por supuesto también uno de las tres torres De los corridos tumbados me refiero Y en lo personal pienso que es el más talentoso de los tres Y es que me refiero a Junior H Artista mexicano que ha trascendido fronteras con su música Y de los tres que conforman las tres torres Es el único que realmente se ha quedado pegado al género de los corridos tumbados Es el único que sigue tirando corrido tras corrido Se mantiene auténtico y original Y a pesar de que ya viene su disco únicamente de trap Se ha mantenido lanzando corridos Y solo con corridos ha estado número uno en diversas plataformas en México y en muchos países Y por supuesto que Junior H también llegó al lugar Y es que claramente se está codeando con el género urbano Viene su disco de trap Así que las relaciones también son muy importantes por allí Y reconociendo el gran trabajo que ha hecho Junior H Y el talento y lo pegada que está Nicki Nicole Hubo algo que revolcó las redes sociales Y es que me refiero a esta fotografía Fotografías que publicó el propio Junior H en su cuenta de Instagram Y es que a primera vista lo analizamos Y bueno es un encuentro normal entre dos artistas Que se saludan, platican, tal vez hablan de alguna colaboración Tal vez se cayeron muy bien Y hasta ahí queda Pero ustedes, los fanáticos en las redes sociales Se encargaron de llevar estas imágenes virales Y es que muchos empezaron a especular Y a decir que entre Junior H y Nicki Nicole Podría estar pasando algo Sería una bomba de ser real Porque se supone que Nicki Nicole sigue con el artista trueno Y en sí Junior H pues tiene un perfil muy tranquilo No se mete a problemas Nunca lo hemos visto con una pareja Y no se nos hace el tipo de persona Que le pueda bajar la novia a otro Pero de las aguas mansas líbrame señor Que de las otras me libro yo Y es que muchos están especulando Que entre ellos hay algo más que una buena relación Los podemos ver muy juntitos, muy sonrientes Pero bueno señores Es simplemente una fotografía Y es que obviamente no nos podemos dejar llevar Únicamente por las apariencias Por supuesto que puede haber algo más detrás Pero aún no hay nada confirmado Y es que de momento a tanta especulación Y rumor Ni Junior H ha reaccionado Y dudo mucho que lo haga Y tampoco la propia Nicki Nicole Pero ustedes son los expertos señores Así que yo quiero que me digan en la caja de comentarios ¿Ustedes creen realmente que puede haber algo detrás de esa fotografía? ¿O ustedes piensan que simplemente fue un encuentro casual? ¿Ustedes creen que sería una muy buena pareja? ¿O más creen que sería un nuevo tema que puede venir de estos dos? ¿Creen que Nicki Nicole puede estar en el nuevo álbum de trap de Junior H? ¿Cómo creen que quedaría un tema de estos dos juntos? En lo personal pienso que sería una bomba musical Ambos tienen voces muy talentosas Y yo quiero que me digan todo en la caja de comentarios Comenten, comenten y dejen su like Y de momento En el mundo del rap, del trap, del hip hop Eso es todo por hoy Quiero darle las gracias a todos Por el apoyo Y ustedes ya saben quién habló Hablo Savage Y será Hasta la próxima ¡Gracias!